La caída del precio del petróleo en el mundo y en México. De acuerdo con analistas en medios estadounidenses, la caída del precio del petróleo en el mundo estaría siendo provocada por Arabia Saudita y los Estados Unidos del Norte, en un intento por perjudicar a otras economías y naciones, como la de Rusia, Siria e Irán, entre otras. También se destaca que este fenómeno de la baja del precio del barril de petróleo mexicano, pero cabe preguntarse si esta circunstancia traerá como consecuencias el agravamiento de la situación económica del país. Es de señalar que México, aun siendo uno de los mayores productores de crudo del mundo, el país no ha desarrollado la cantidad de refinerías suficientes para abastecer a todo el país. Como resultado, casi la mitad de la gasolina que se consume dentro de su interior no logra cumplir con las necesidades del consumo interno. Como resultado de ese fenómeno, casi la mitad de la gasolina que se consume dentro del país es importada y gran parte proviene de los Estados Unidos, a donde México exporta mayormente su petróleo. De este modo, la gasolina de Pemex tiene el mismo valor en Estados Unidos y en México, pero en el país. A su precio se le agrega el costo de transportación desde el vecino del norte, dando como resultado una paradoja, puesto que México, siendo uno de los mayores productores de crudo en el mundo, no puede abastecerse a sí mismo con gasolina. Ello obedecido a que el país no cuenta con suficientes refinerías, cabe comentar que incluso en el gobierno del entonces presidente Calderón, éste intentó corregir esa situación, pero solo quedó en eso. Nunca se ha establecido una nueva refinería que viniera a paliar el problema del desabasto en materia de gasolinas. Más aún, el gobierno mexicano ha solido subsidiar la gasolina para bajar su precio, pero hace siete años decidió cambiar esta política. Fue introducido un impuesto conocido popularmente como el gasolinazo, que obligó a que el precio de la gasolina subiera poco a poco, cada mes sin detenerse, salvo un corto plazo entre el 2009 y el 2010, hasta lograr la liberalización completa del mismo. Se señaló que los precios de la gasolina subieron entre un 69 y un 142%, dependiendo de su tipo. Así, de esta manera se ha buscado en términos concretos, igualar el precio con el de Estados Unidos. Objetivo que fue alcanzado en el 2013, pero a pesar de ello, los gasolinazos siguieron en marcha y llevaron a lo que aquellos mexicanos pagan por su gasolina mucho más que los vecinos del norte. Es de señalar que en el 2015 el gobierno de turno canceló los gasolinazos, sustituyéndolo con el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el conocido como IEPs, el IEPS. Es de señalar también que existen otras causas externas que han provocado el colapso de los mercados de valores que han provocado la caída del precio del petróleo en general y ha arrastrado a la baja al petróleo mexicano. Se aduce también que es consecuencia del desplome de la bolsa en China al considerable debitamiento del yuan, así como el aumento de las reservas de petróleo en Estados Unidos, entre otros aspectos, como lo informa Ria Novosti.